Swing it kid Vamos pa' la fiesta que yo quiero bailar Vamos pa' la fiesta que yo quiero bailar Con una mami buena yo quiero disfrutar Yo vámonos pa' aquí, yo vámonos pa' allá En esta fiesta buena yo quiero vacilar Yo vámonos pa' aquí, yo vámonos pa' allá En esta fiesta buena yo quiero vacilar Is everybody ready? Hell yeah! Is everybody ready? Hell yeah! We never gonna burn it, tonight we'll see you We never gonna burn it, tonight we'll see you Let's go! Pa' la fiesta, to the party, pa' la fiesta To the party, pa' la fiesta To the party, pa' la fiesta Wey, 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 wey Que vamos pa' la fiesta que yo quiero bailar Que vamos pa' la fiesta que yo quiero bailar Con esa morenita yo quiero disfrutar Con esa rubiecita yo quiero vacilar Party over here, party over there En esta fiesta buena yo quiero vacilar Party over here, party over there En las navidades yo quiero vacilar Is everybody ready? Hell yeah! Is everybody ready? Hell yeah! Tonight we're gonna burn it, tonight we'll see you Tonight we're gonna burn it, tonight we'll see you Let's go! Pa' la fiesta, to the party, pa' la fiesta To the party, pa' la fiesta To the party, pa' la fiesta HALA Come on, oye Luisito, ellos no saben de esta vaina, let me flip it, here we go. Yo break it down to the flow, let me scream the mo, let me see you shake that bar, bam, you look good, nah, yeah, what, this is rap, flowin' a merengue track, now I'm back, do my thing, yeah, they call me Mr. Swing, ya llegó mi turno, ya yo no cojo cuentos, estos merengueros de hoy son unos muertos, pónganse la pila y dejen de copiar, que llegó Tony Swing, Swing, original, come on. I like the way you get down, shake your body all around, put it down to the ground. Pa' la fiesta, to the party, 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 pa' la fiesta. Hey! 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 Hey Yo flash